quita la piñata por favor gracias de nada pero enciende la televisión por favor es la hora del programa gracias bienvenidos a chocolate soy el presentador señor loco no iban a aprender a preparar yo con la vida me gusta el chocolate ratoncito siéntate por favor perdón gracias ratoncito necesitan chocolate azúcar canela y leche ah sí sí chocolate azúcar canela y listos y listos primero añadan cinco barras de chocorato y una dos tres cuatro y chico cuantas 5 a 5 gracias una dos tres cuatro cinco cinco barras de chocolate ahora cinco cucharadas de azúcar una dos tres cuatro cinco cucharadas de azúcar ¡Seis! ¡Seis cucharadas de azúcar! ¡Ahora cinco tazas de leche! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Leche! ¡Me gusta la leche! ¿Cuántas tazas? ¡Cinco! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¡Y cinco! ¡Ahora! ¡Basta en el chocolate! ¡Uno, dos, tres! ¡Cinco! ¡Uno, dos, tres! ¡Co! ¡Uno, dos, tres! ¡La! ¡Uno, dos, tres! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Bate! ¡Bate el chocolate! ¡Chocolate! Choco, choco... Chocolate, chocolate... Chocolate, chocolate, chocolate. ¡ protection! Ahora, un poco de canela. Un poco de canela. ¡Delicioso! Me gusta el chocolate. Bueno, adiós, amigos. Adiós, señor loco. Cielos, el chocolate está caliente. Sí, muy caliente. Vamos a dar un paseo. Ah, sí, un paseo. ¡Vamos! El chocolate. Uno, dos, tres, cho. Uno, dos, tres, co. Uno, dos, tres, la. Uno, dos, tres, te. Chocolate, chocolate, mate, mate, chocolate. Gracias, mami. Gracias, mami. De nada, hijas. Mmm, chocolate. Mmm, chocolate. Una banana. Dos bananas. Tres bananas. Una banana. Dos bananas. Tres bananas. La manzana. Las manzanas. Las manzanas. Es mi perro. Es mi perro. Es mi perro. Chocolate. chocolate. Me gusta el chocolate. Necesita una manzana. Sí, una manzana roja y grande. Ahora el chocolate está perfecto para un ratoncito. Chocolate. Me gusta mucho el chocolate. Está así, así. Necesita una banana. Una banana amarilla. Ahora está perfecto para un armadillo. Chocolate. Está así, así. Necesita... Uvas. Uvas verdes. Hacen sabroso el chocolate. Ahora está perfecto para un oso. Un zapato. Uvas. Uvas. El perro. El perro. El perro. El perro. El perro. La manzana. La manzana. Sí, sí, sí. La manzana. Sí, la manzana. La manzana. Y la manzana. ¡Mmm! ¡Chocolate! Sí, me gusta mucho el chocolate. ¡Mmm! Gracias. De nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Esto sabe mal! ¡Sí! ¡Muy mal! ¿Qué pasó? ¡El chocolate sabe mal! ¡Sí! ¡Muy mal! ¿Por qué? Yo no sé. Hay cinco barras de chocolate. Azúcar, canela y leche. Y una manzana. ¿Qué? ¿Una manzana? Sí, una manzana roja para hacerlo sabroso. ¡Muy bien! ¡Una manzana! Sí, me gustan las manzanas. Gracias. De nada. Ahora hay cinco barras de chocolate, azúcar, canela y leche. ¡Una banana! ¡Una banana! Sí, una banana amarillo para hacerlo sabroso. ¡Una banana! Gracias. De nada. Ahora hay cinco barras de chocolate, azúcar, canela y leche. ¿Y uvas? ¿Y uvas? Sí, uvas verdes para hacerlo sabroso. ¿Uvas verdes? ¿Uvas verdes? ¡Uvas verdes! Gracias. De nada. Ahora el chocolate está perfecto para un perro. ¡Ajá! Ahora el chocolate está perfecto para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Uno, dos, tres! ¡Choc! ¡Uno, dos, tres! ¡Co! ¡Uno, dos, tres! ¡La! ¡Uno, dos, tres! ¡Te! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Vale, vale, vale! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Qué? ¿Zapato? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¿Un zapato? ¡Ó! ¡Baj! ¡Guácala! ¡Un zapato! ¡Con un zapato el chocolate está perfecto para un... para un... ¡Para nada! ¡Ay, miren, niños! ¡Les tengo churros y chocolate! ¡Me gustan los churros! ¡Me gustan el chocolate! ¡Chocolate, chocolate, choco, choco, chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate, choco, choco, chocolate! ¡Chocolate, chocolate, choco, choco, chocolate! Gracias por ver el video.